Bueno, yo soy muy claro, para mí no tiene sentido. Es que es sencillo, estamos jugando un campeonato que se juega en nuestro país y obviamente creo que irse a otro país a jugarlo no tiene el sentido que todos sabemos que tiene, no hay mucho más recorrido que eso. Aparte de eso, polémicas aparte, no quiero entrar, pero para mí lo principal es que no tiene sentido irse hasta allí para jugar un partido que creo que usted tiene que jugar aquí. Sí, es que yo soy de los de antes y yo admito que para mí el fútbol ha cambiado en el sentido de que ya no se piensa en el aficionado. Ahora mismo lo que importa es generar, intentar sacar patrocinios, intentar y creo que no estamos olvidando un poco de lo básico que es el fútbol, que es ese ambiente que hace que los partidos sean diferentes, que la afición disfrute en un partido con la familia, que los horarios sean lo más cómodos posible para todos. Bueno, es que no es que lo diga yo, yo creo que se ve. Bueno, es una cosa que a mí es mi trabajo, yo me dedico a hacer esto, pero obviamente de cuando yo empecé ahora ha cambiado en ese sentido mucho y bueno, a mí me da pena, no te voy a engañar.